Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Carlos Acevedo es convocado por Martino para reemplazar a este portero. El experimentado guardameta de Xolos de Tijuana, Jonathan Orozco, tuvo que abandonar el terreno de juego en el medio tiempo en el partido contra Braavos de Juárez, por lo cual ha causado baja de la selección mexicana. Después de tanta insistencia en la afición mexicana, Gerardo Martino convocó a Carlos Acevedo para un partido oficial del Combinado Nacional, recordando que ya había disputado un amistoso ante Chile a finales del año pasado. Acevedo estará llegando este lunes a la Ciudad de México para incorporarse al resto del equipo en el centro de alto rendimiento, aunque luce complicado que tenga minutos, incluso vaya a la banca. Es un gran paso de cara a la próxima Copa del Mundo. El portero de Santos Laguna ha tenido un gran claustro a 2022, siendo uno de los mejores porteros del torneo. Sin embargo, un sector de la afición sigue sin confiar en él, ya que en algunas ocasiones también ha tenido errores puntuales bajo los tres palos.